donde se ha sido es a Japón fui a Japón la movida de que te hiciste súper viral hice tres viajes una para, mira, hice una colaboración con un artista que se llama Hiromiko que es como si fuese nuestro Rafael es un artista que lleva toda la vida pero tú lo ves y dices pero si se ve espectacular no se ve que tiene una edad avanzada ni muchísimo menos y canta música más o menos moderna, es romántico pero más o menos moderno y el tipo sigue cuando fui a Universal Japón pues la verdad que eran todos muy metódicos y me hicieron grabar un Rinton es verdad, un Rinton para el teléfono en japonés es el opening del anime de manga totalmente, no, es que la gente ha hecho viral eso y te voy a explicar por qué, porque yo también soy fanático de Dragon Ball de toda la vida vale, aunque bueno ya me quedé, me perdí un poco porque la verdad, sinceramente, la batalla de los dioses y todo eso, y ahí ya me perdí un poco sinceramente, pero me perdí porque no me gustaba no me gustaba que tanto esfuerzo que le habían le habían puesto ellos para para poder convertirse en Super Saiyajin y todo eso de repente vienen nuevos 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 caracteres y se convierten así como vamos como comiéndose una lechuga, ¿sabes? y no me gustó, dejé fuera y lo dejo de seguir fíjate que friki también soy en ese sentido bien, pues me gustaba mucho pero, no sé de qué estamos hablando ¿qué estamos hablando? lo de Japón lo de Japón fue brutal